Todo un equipo dedicado a la lucha contra el cáncer infantil. Un equipo que siempre está buscando curas. Un equipo dedicado a proporcionar el mejor cuidado médico sin ningún costo a la familia. Nuestro equipo camina cada día por los niños del San Yuz Children's Research Hospital. El sábado 19 de noviembre, 80 ciudades alrededor del país caminaremos por San Yuz. Que lo diario te invita a unirte en el Miro Maraulet a las 7 de la mañana. ¡Gracias!